Yo no quería enamorarme, pero fue demasiado tarde Sería un momento de debilidad y me supiste atrapar Mi corazón te lo robaste, ni siquiera me preguntaste Si estaba yo dispuesto a darlo todo Cuando quería estar solo, mi vida ahora es lo contrario De lo que yo había deseado, me pierdo ahora en el deseo Hoy no te vayas, te lo ruego Quédate aquí esta noche, déjame besar hasta tu nombre Quiero navegar todo tu cuerpo Conocerte por fuera y por dentro Déjame gritarlo al viento Lo mucho que te quiero y te deseo Despertar contigo a mi lado Yo no quería enamorarme, pero ya es demasiado tarde Mi vida ahora es lo contrario De lo que yo había deseado Te pierdo ahora en el deseo Hoy no te vayas, te lo ruego Quédate aquí esta noche Quédate aquí esta noche Déjame besar hasta tu nombre Quiero navegar todo tu cuerpo Conocerte por fuera y por dentro Déjame gritarlo al viento Lo mucho que te quiero y te deseo Despertar contigo a mi lado Yo no quería enamorarme, pero ya es demasiado tarde Quédate aquí esta noche Gracias.